Y a todas las solteras, mi gente, la pisa Vamos a bailar La otra vez me miré bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirve la guerra Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan fría como nadie ve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra vez me miré bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás borracho, ya no te quiero Venga, Miquelito Venga, en la cumbia, así Dale, mamá Venga, Lixi, venga, baila Gonzalo Muevelo Muevelo Vamos a bailar Vamos a bailar La otra vez me miré bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás borracho, ya no te quiero En el circo voy a dar una estrella, una estrella roca que todos se lo imaginan Si me preguntan cuando me conocían aún no Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan fría como nadie ve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche me miré bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco, estás borracho, ya no te quiero Baila la cumbia y el sabor Muévete, muévete, mami Baila la cumbia, yeh Y con las manos arriba la soltera Y la señorita Baila la cumbia, venga, muévelo, muévelo, muévelo Vaya, vaya, gózala, muévelo, muévelo La cumbia, venga, muévelo, muévelo, muévelo Hey, 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 hey Muévete, muévete, báilalo, báilalo Y ese movimiento de cadera negra Y dice, venga, muévelo Anda Hey, 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 hey Obvia La cumbia, como esa, la que baila con ganas La cumbia, como esa, la que baila con ganas Muévete, muévete, muévelo, 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 negra Mujeres solteras, mujeres solteras y las señoritas, y las solteras, las que no tienen novio ni marido Las que vinieron al chacoteo, arriba, arriba, y dice, máilenlo Yo quiero ver el lápiz se lo mueve bien, el cabello lo tiene que hacer, como lo bailan las nenas aquí Piede la cuesta, yo quiero ver ¡Niña! ¡A qué horas! Música ¿Y dónde están las señoritas? Las que nunca han tenido novio Las que nunca han besado Las que nunca han hecho el amor Todas con su... Un, dos, tres Cadereo, mamita, cadereo, mamá Cadereo, mamita, cadereo, mamá Cadereo, mamá Cadereo, mamá ¿Y dónde están las divorciadas? Las divorciadas Las que apenas se dejaron con su marido Y anda peleando la pensión del chamaco Todas con su... ¡Un, dos, tres! ¡Ca de reo mamita! ¡Ca de reo mamá! ¡Ca de reo mamita! ¡Ca de reo mamá! ¿Y dónde están las tóxicas? Las tóxicas que le hablan al marido A cada rato, ¿dónde estás? ¿Dónde han? ¿Qué estás haciendo? Voy al baño, vieja, mándame una foto Todas con su... ¡Un, dos, tres! ¡Ca de reo mamita! ¡Ca de reo mamá! ¡Ca de reo mamá! ¡Ca de reo mamá! ¡Muévelo! 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 ¡Ca de reo mamá! ¡Epa! ¡Venga ya! ¡Muévelo! ¡Venga! ¡Dame un pasito! Dame un pasito así Ehh Dame un pasito así Dame un pasito bonito así Dame un pasito bonito así Dame un pasito Un pasito en la pista Mi gente Brincando con un pie Con un pie El pie más bueno que tenga Brinca y dice Dame un pasito así Brinca con un pie Solo con un pie Si no estás borracho salga Salga con un pie Brinca, brinca, brinca Solo con un pie Brinca, brinca, brinca Chitas, chitas Uigua Dame un pasito Un pasito como si llegáramos a nuestra casa Amanecidas chamacas Amanecidas Borrachas Guacareadas Y haciéndosela de pedo al marido Dame un pasito así Un pasito de borracha De borracha Y bien amanecida Bien amanecida También marihuana Dame un pasito así Dame un pasito Un pasito en la pista que nadie se mueva Bamba con picayelo al que se mueva Si es hombre Puto el que se mueva Si es mujer Le vamos a dar un show de puro tequila Hasta que se quede ahí botada Como la cariñosa Y dice Que nadie se mueva la pista Y dice Dame un pasito así Que nadie se mueva Nadie se mueva Justo el hombre Justo el hombre que se mueva así Que nadie se mueva Nadie se mueva así Ya muévete Ya muévete niña Ya muévete ya Willy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!